Amigos, el día de hoy les voy a dar una alerta de cómo se roban sus páginas de Facebook. Yo normalmente en mi página me mandan varios mensajes, pero no respondo. Pero el día de hoy me llegó uno que ya sabía que sí te roban las páginas. Bien, les voy a mostrar cómo las roban. Este el primero es, Alito Rentería. Hasta que le comenzó a vacilar al, no sé qué será, hombre o mujer. Son estafadores, miren, me llega este mensaje. Queremos anunciar nuestro sitio web en su página. Creemos que su página de Facebook tiene una buena audiencia para anunciar nuestro sitio web. Puedo ofrecerle $1,870 dólares por semana. Por tres artículos por semana. Nota. Te enviaré dinero por la primera semana por adelantado. Gracias. Acerca de la publicidad, CEO de BuzzFeed. Pero dice así unos ingles, dice BuzzFeed. Ya. El otro dice, está en inglés, no, no lo entiendo. Yo le digo, ok, me dice, are you, creo que está en inglés, no sé, creo que dice, estás interesado, creo dice. Yo le jodo, le digo, deposite primero. Le envío mi número de cuenta que deposite. Va a ser necesario ponerte de administrador en mi página. Yo para vacilarle, piense que no es huevo. Le digo, necesito el dinero, carita triste. Saludos. Es como si te diéramos dos artículos por día, según la categoría de tu página. Y tienes que publicar al menos un artículo y te pagaremos por ello. El contenido de los artículos estaría relacionado con la categoría de su página. No se le daría ningún contenido malo para publicar que estaría en contra de las políticas de Facebook. Yo le jodo, le digo, ok, mande su link. Me dice, quiero promocionar mi sitio web en su página. Debe publicar un artículo diariamente en su página y recibiremos mil, miren acá, que sí, creo que también se huevea, miren. Y recibiremos, dice, mil ochocientos setenta por semana. O sea, aquí puta, o sea, huevones, ¿no? Aquí era para que le ponga, debe publicar un artículo diariamente en su página y recibirás. O sea, yo, pero, y este huevón pone, recibiremos, dice, no sé, ya se refiere a ellos. Dice, te enviaré dinero una primera semana antes. Acá tengo que tener cuidado, muchachos. Futa, porque si presiono voy a entrar a su link, ahí me pueden joder mi, ya me pueden joder mi cuenta. Este es el link, miren. Acá nunca, nunca habrán ese link. Acá tengo que hacer con cuidado. Ya nos quedemos donde sí te enviaré dinero por, por una primera semana. Antes sí tendremos los artículos que necesites para publicarlos. Buzzfeed.com, deeply.com. Le daría artículos en este sitio web que necesita para publicarlos en su página. Este es nuestro sitio web. No se publicará contenido malo en la página. Solo proporcionaremos anuncios de Facebook verificados. Todos los pagos se realizarán semanalmente por adelantado a su cuenta a través del método de pago que más convenga. Pero generalmente preferimos Paypal, Western Union, Perfect Money, AppPay, Benmo o transferencia bancaria. Quiero saber acerca de sus detalles de pago. Yo le digo, sí, ya está, le digo. ¿Cómo puedo recibir fácilmente el dinero? Me dice, ¿cómo puedo recibir fácilmente el pago para el inicio? Yo le digo, tengo Paypal. Me dice, Paypal será fácil. Fácil para nosotras. Para comenzar debe registrarse. Huevo en pie, piensa que voy a entrar a su limpe. Para comenzar debe registrarse para tener una cuenta de anuncios patrocinados y aprobar los anuncios patrocinados en su sitio. Una vez aprobado, te enviaremos dinero y podrás comenzar a publicar anuncios. De acuerdo, ¿cuál es su correo electrónico para que pueda pedirle a Facebook que le envíe invitaciones de anuncios patrocinados? Yo leo. Acá no voy a decir porque YouTube me va a bloquear. Pero ahí está, miren ustedes para que lo lean. Que dice, ese es el correo que yo le jodo. Lo vacilo. Por favor, le digo, a ese correo me envían las invitaciones. Yo le digo, no me llega nada. Le digo, ¿cuánto tiempo demora el llegar las invitaciones? Me dice, revise su bozón social. Me dice, huevón piensa que ese es mi correo. Es un correo falso que me he inventado. Pero miren lo que dice ahí, el correo. Me dice, ahora revise su bozón social. De Facebook le envía la invitación. Nuevamente haga el click, me dice. Huevón, se han enviado a ese correo que ni existe. Han mandado el link. El mismo link que me han mandado. Luego escriba su nombre completo. Ojo, señores. Miren acá, dice. Luego. Luego haga click en continuar, dice. Y verifique su Facebook. Puta, ya, miren. O sea, te joden ahí, miren. Ese link que te mandan. Ahí te va, vas a entrar y te va a decir. Verifique tu Facebook. Ahí vas a poner tu correo, tu nombre y tu clave. Puta, ahí ya fuiste. Ahí ya te roban, ya. Luego, mira. Luego haga click en aceptar el enlace. Dice. Puta, con eso te roban. Pues yo lo jodo ahí, miren. Le digo. No me llega, le digo. Mejor, le digo, miren. Mejor envía este correo. Mira, estafador ahí. Ya saben, ya. Pero los peruanos, ya. De Latinoamérica sabemos esto. Ya miren. Miren el correo que le envío. Y ahí el huevón ya. Puta, ya. Me bloquea ya. Quería seguir haciéndole a la hora. Pero ya. Me bloqueaba ya el huevón ya. Piense que no es huevón, pero. Ya, ojo, señores. Miren. Tienen cuidado con este link, señores. Miren. Tú entras ahí. A ese link ya fuiste ya. No se dejen estafar, señores. Miren. A veces son ambiciosos. Ya. Te ofrecen hasta. Diez mil, veinte mil. No, no sea huevón. ¿Quién te va a pagar esa cantidad, pe mano? Mira. Yo de primera nomás dije. Ah, pues son estafadores. Así hay mucha gente, ve. Que se. Que les paran robando así las páginas. Pues eso. No, no abran los links que les mandan. De varias formas te roban tus páginas. Pero cuando entras a tu link, sí. Primero. Pues he visto varias páginas que las roban, ¿no? He visto que. Que suben películas. Ya. Ya suben otro contenido que no es de esas páginas. Ya. Ya cuando las roban, pe. Mucha gente cae en esto, pe. Gente. Miren. Puta. Ya. Te ofrecen tanto dinero. Ya. Tú ambicioso. Dice. Puta. Ya. Cheve. Entras a línea. Fuiste. Puta. Ya. Estás llorando. Ya. Con tu robo en tu página. Ya lo estoy advirtiendo ya, señores. Bueno. Nos vemos en. Otro. Tutorial más.